Mi nombre es Marta Vélez, yo soy la directora del Centro de Personas Mayores. Yo vine a Loren cuando tenía 5 años, en 1969, cuando Loren era un pueblo de trabajo, donde muchas de las factorías buscaban los inmigrantes para venir a trabajar. Cuando nosotros salimos de Cuba en 1969, a Miami, lo que hacen es separar a la familia, ponen a la mamá y a los muchachos para un lado, y a los hombres para el otro, y en migración te preguntan muchas preguntas, porque como es un país comunista, ellos lo que quieren saber es por qué tú estás en los Estados Unidos, qué es lo que tú estás buscando. Entonces nosotros, después que hicieron eso por dos días, vinimos enseguida para Loren, y en Loren empezó la vida de nosotros. Mi papá en sus 20, y mi mamá en sus 20, diciendo, ok, yo me voy para un país donde yo no conozco a nadie, no conozco nada, pero voy a darle mejor vida a mis hijos. Yo soy muy agradecida a la ciudad de Loren por todo lo que nos dio a nosotros como familia, y la oportunidad de poder tener, como se dice, el American Dream, ¿verdad? Lo que es tal cual, tener una casa, tener trabajo, poder criar tus hijos con libertad, porque en el país de nosotros no hay libertad. Fue a la Park Street, que se conoce hoy como el Greater Lawrence Family Health Center Clinic en Park Street, eso era una escuela, ahí fui yo desde kindergarten hasta tercer grado. Fui a la Leonard, fui a la Tablox, y después fui a la Oliver, y después fui para Lawrence High. Me gradué de Lawrence High en 1982. Mi primer trabajo fue en un Dairy Queen a los 14 años. Yo le pregunté, ¿puedo trabajar?, y ellos me dijeron, no, tienes que tener 14 y medio. Entonces yo le dije, ok, pues yo lo que voy a hacer es limpiarte el parqueo, hasta que yo tenga 14 y medio, si tú me prometes que tú me vas a dar un trabajo. Y a los 14 y medio le toqué la puerta, y le dije, ok, ya estoy lista para trabajar. De 14 a 17 trabajé como una empleada, a los 17 me hicieron asistente dirigente. A los 20 años me hice manager, el dirigente de Dairy Queen. En el 90, cuando me casé, ya el Dairy Queen se estaba cerrando, y yo dije, déjame haber otra oportunidad que yo pueda tener, a donde yo puedo hacer algo diferente. ¿Por qué? Dije, déjame ir a la escuela, y ahí al lado había una escuela que se llamaba The Adult Center, y el vocational school, y yo dije, bueno, voy a aprender a ser secretaria. Yo no sabía maquinitas ni nada, yo no sabía nada. Yo nada más que sabía trabajar duro y manage people. Estuve ahí como, yo te puedo decir, como seis meses, y la señora que corría la escuela, se llamaba Pam, ella vino donde mí y me dice, el director de allá abajo, que era el Council on Aging, está buscando una secretaria y yo creo que tú fueras perfecta, y yo le dije, yo, tú estás loca, yo no puedo hacer eso, tú estás loca, yo no puedo hacer eso. Y me dice, no, tú sí puedes. Yo le dije, yo ni sé escribir en maquinitas. Ella me dijo, sí, sí, tú vas a poder hacerlo. Cuando yo entré, yo vi que de verdad era una cosa nueva para mí. Yo había estado en Loren desde los cinco años, yo pasaba por esta calle muchas veces, y yo no sabía lo que era, era un centro para personas mayores en los países. Empecé a trabajar como secretaria, pero vi que no había muchos hispanos que estaban viniendo. Y entonces yo le dije a mi jefe, wow, y nada más que hay cuatro o diez personas que vienen aquí latinas, no, pero hay mucho más. Yo le digo, yo puedo hacer outreach. Y él me dijo a mí, bueno, de verdad, tú no puedes hacerlo mientras que estás trabajando porque tú eres secretaria. ¿Qué hice yo? Yo empecé, le dije, bueno, yo puedo crear un flyer que puedo darle a la comunidad para que ellos sepan que hay algo aquí. Y como en un año ya habían como cien personas que venían al centro, pero todavía estaban en el edificio al lado. He creado un programa para los latinos, pero no eran parte del centro. Entonces de verdad lo que estaba pasando es que había segregation. Entonces lo que tratamos de hacer poco a poco, la primera señora hispana que yo trabajé con, que ella quería ser parte de las clases que estaban pasando adentro del centro, que todo era en americano, todo era en inglés. Ella me dijo, yo quiero aprender a hacer, se hacía una clase que se llamaba Stuffed Toys and Dolls y ella quería aprender a hacer peluches para dárselo a sus nietas. Mi mamá desde chiquita decía que yo tenía que hacer una abogada porque yo siempre quería luchar por todo el mundo. Y para mí lo más importante en la vida es que no haya injusticia. Entonces lo que nosotros hicimos es que cuando yo hablé con la maestra yo le dije, si yo la traigo aquí y yo le traduzco todo lo que ella necesita, ella viene y hace la clase, yo le explico, de ahí empezamos. Y entonces más latino, empezamos a tratar de involucrar más latino en los programas que habían aquí, si había otras clases, cómo lo podíamos traer a esas clases. Y lo que hicimos fue que poco a poco fuimos haciendo pasitos pequeños. Era yo la persona que estaba tratando de defender a la persona latina o la persona mayor que está viniendo al centro, pero la guerra no era por Marta, ni la guerra era por cultura, la guerra era por derechos humanos, por las personas que tengan el derecho de tener los mismos servicios. Para mí la lucha fue más personal que racismo, fue más que no es por blanco hispano, para mí no fue eso, para mí fue más por persona, por derechos a la persona humana. Gracias por ver el video. Gracias.